La línea, Trojina, Sindala y Oxagon. Esto es Neom, la visión de futuro de Arabia Saudí. Una megaciudad avanzada, sostenible y futurista, como ninguna otra. En octubre del año pasado se pudieron ver muchos trailers y vídeos sobre el inicio de su construcción en todo el mundo. Pero curiosamente no es fácil dar con actualizaciones sobre su progreso actual. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Y cuánto se ha construido? Aquí está la información actualizada de The Line. Anunciada en 2021 por el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salman, la línea es, con diferencia, el megaproyecto más ambicioso del país hasta la fecha. Se pretende una ciudad lineal autosuficiente que se extendería más de 100 kilómetros desde el Mar Rojo hasta aproximadamente la ciudad de Tabuk. El plan para la ciudad consiste en dos edificios de 500 metros de altura, paralelos entre sí. La visión es que todo lo que se necesite esté a poca distancia a pie y toda la ciudad tendrá cero coches, cero carreteras y cero emisiones. Por supuesto, un anuncio así ha provocado muchas reacciones, sobre todo después de que imágenes de las excavaciones captadas por drones se filtrasen en octubre de 2022. Pero desde entonces no se sabe mucho más sobre el progreso real de las obras. ¿Qué aspecto tiene en la actualidad? Según las últimas informaciones, se ha trabajado mucho en la línea durante el último año. Recientemente, el director ejecutivo del proyecto revelaba en una entrevista en exclusiva que el 20% de la infraestructura vital del proyecto ya estaría completado. Esto incluye importantes carreteras, oficinas y logística necesaria para futuros trabajos en el emplazamiento. Todos estos avances pueden verse en las imágenes de satélite que rodean toda la longitud del proyecto. Y en comparación con las imágenes que mostramos el año pasado, se han producido cambios sustanciales en estos emplazamientos. La comunidad Neomuno, por ejemplo, ahora aparece y funciona como una ciudad completa. Cuenta con cientos de viviendas, una escuela, una mezquita, una oficina de correos, tiendas y una estación de autobuses. Incluso tiene su propia sucursal de Starbucks. Mientras tanto, parece que las excavaciones de la estructura principal también han avanzado significativamente en el último año. Si se consulta Google Maps, ahora se puede trazar casi por completo el inicio de los cimientos de punta a punta. Los trabajos de excavación en la sección costera conocida como Hidden Marina también están muy avanzados. Una vez terminada, esta parte del proyecto se convertirá en el mayor puerto deportivo del mundo. Podría albergar hasta dos veces el tamaño del mayor crucero del mundo, el Wonder of the Seas. Actualmente, las obras de Hidden Marina están consideradas como el mayor proyecto de excavaciones del mundo. Cada semana se extrae hasta un millón de metros cúbicos de tierra para dar paso a la construcción. Además de la excavación en curso desde el año pasado, también han comenzado los trabajos de pilotaje de la estructura principal. En el último año se han instalado más de 4.500 pilotes individuales en una sección de The Line, conocida como Módulo 43. En su punto más álgido, más de 60 pilotes para los cimientos se instalaban diariamente. Se espera que esta cifra aumente aún más a medida que la construcción se acelere en los próximos meses. Y el sistema ferroviario subterráneo específico de la línea, conocido como The Spine, también ha sufrido importantes cambios. A partir de junio de 2023, el alcance global de todo el sistema se ha reducido significativamente. Por un lado, la longitud total de los túneles subterráneos se ha reducido en más de 30 kilómetros. Además, el número total de estaciones se ha reducido de 48 a solo 9. Con todo esto en marcha, ¿cómo hace Arabia Saudí para financiarlo? ¿Y qué empresas participan? Para empezar, la línea junto con el resto de Neom está financiada y es propiedad del Fondo de Inversión Pública, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, controlado directamente por el príncipe heredero. Por el momento, esta suma de 700.000 millones de dólares sigue siendo el principal motor del progreso constante. Los contratos con otras empresas se refieren a los trabajos de excavación y cimentación. Por destacar algunos, el grupo Keller del Reino Unido, Bauer de Alemania y la francesa Bashi Soletons. Por su parte, la constructora estatal Power China es la responsable de las actuales obras de pilotaje del puerto deportivo. Por último, el contratista italiano WeBuild y la Saudí Saico se han adjudicado recientemente el contrato para construir una línea ferroviaria de alta velocidad que conectará la línea con Oxagon. Pero a pesar de los muchos y significativos avances, sigue habiendo muchas críticas justificadas en contra, como la ironía inherente a la promesa de sostenibilidad del proyecto. Un experto de la Universidad de Nueva Gales del Sur estimó que la construcción de toda la ciudad tendría una huella de carbono total de hasta 1,8 gigatoneladas de CO2. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra equivale a más de cuatro veces las emisiones de todo el Reino Unido en un año. Apilar en vertical todos los elementos de una ciudad a esta escala es sencillamente insostenible. Además, hay serias dudas sobre los derechos humanos. Muchos expertos afirman que se obligó a los residentes a abandonar sus pueblos para dejar paso a las obras. Según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, algunos de los manifestantes fueron condenados a largas condenas y tres incluso se enfrentan a riesgo inminente de ejecución por pena de muerte. Esto se ha convertido definitivamente en un tema candente que también afectará al propio proyecto. Ahora echemos un vistazo a los avances en el próximo megaproyecto, Trojina. Un lujoso destino de invierno y esquí al aire libre en medio de un vasto desierto montañoso. Aunque similar en escala y absurdidad al resto de proyectos de Neom, hay algo que lo diferencia de los demás. De hecho, Arabia Saudí tiene que terminar completamente su construcción en solo seis años. El motivo, los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029. Tras una exitosa candidatura el año pasado, el Reino obtuvo los derechos para albergar el prestigioso evento. El príncipe heredero anunció el proyecto en 2022, apenas unos meses antes de la exitosa candidatura del país a los Juegos de Invierno. Situada a unos 50 kilómetros de la costa del Mar Rojo, Trojina se encuentra en una de las cadenas montañosas más altas del país. Desde que se dio a conocer el proyecto al público, la construcción va a buen ritmo. En el último año, gran parte del avance en Trojina ha consistido en excavar alrededor de las montañas para dar paso a sus muchas urbanizaciones. Ya se ha excavado un total de 1,6 millones de metros cúbicos de material para crear un gigantesco lago artificial en el centro del proyecto. También están muy avanzados los trabajos en una zona conocida como La Bóveda. Se trata del pueblo vertical de Trojina, que se excavará en las montañas circundantes. Según el director ejecutivo del proyecto, ya se ha excavado en las montañas más de un millón de toneladas cúbicas de material. Los trabajos de cimentación del futuro pueblo de esquí también han estado en marcha durante el último año. A día de hoy los planes de construcción parecen estar muy avanzados, y con los considerables progresos realizados en tan solo un año, Arabia Saudí parece estar comprometida con su corto plazo de 2029. Pero a pesar de este compromiso con su plazo, aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Una de las mayores críticas contra Trojina es la viabilidad de mantener un destino invernal en un entorno así. Aunque las temperaturas de montaña lleguen bajo cero, las nevadas siguen siendo poco frecuentes. Para tener nieve suficiente, la estación de esquí tendría que depender exclusivamente de máquinas de nieve artificial, que requieren mucha agua y electricidad para funcionar. La dificultad es aún mayor si añadimos el hecho de que para ello se utilizará agua del mar procedente del Mar Rojo. No solo hay que transportar el agua a grandes distancias y elevaciones, sino que también hay que desalinizarla. Pero vayamos ahora a Sindala, otro gran proyecto dentro de Neom que está actualmente en construcción. Se trata de un complejo turístico de lujo situado frente a la costa de la ciudad. El destino insular está bien situado junto al Mar Rojo y se puede acceder a él en barco, hidroavión o desde el cercano aeropuerto de Neom Bay. Sindala será un destino náutico de categoría mundial con un puerto deportivo de 86 amarres. La isla también albergará tres hoteles de lujo, un campo de golf y una serie de restaurantes y comercios de lujo. Anunciado por primera vez en diciembre del año pasado, se espera que este gran proyecto sea el primero en abrir sus puertas en Neom. Sus promotores prevén dar la bienvenida a los primeros huéspedes de la isla en 2024. El éxito de Sindala es muy importante para el resto de Neom. Su inauguración el año que viene supondrá la primera oportunidad para que el público conozca esta ciudad futurista. Dada su inminente fecha de apertura, la construcción de Sindala está ya muy avanzada. En las imágenes por satélite de Google Maps se ve la mayor parte de la isla en fase de construcción. Ya tiene carreteras y se ha decidido la disposición básica de los edificios y cimientos. Algunas estructuras alrededor del puerto deportivo de la isla e incluso pueden parecer estar a punto de terminarse. Además ya se puede ver parte del césped del campo de golf. Marriott International, que ya ha firmado un acuerdo para abrir tres hoteles de lujo en Sindala, también confía en poder terminar las obras a tiempo para la inauguración de 2024. Mientras tanto, al noreste de la isla también se ha creado toda una comunidad dedicada al desarrollo del proyecto. Esta zona cuenta con varias oficinas, centros logísticos, viviendas y servicios para los trabajadores. De todas las grandes urbanizaciones de Neom, Sindala parece ser la más desarrollada hasta la fecha. Hemos dedicado mucho tiempo a buscar la información más reciente y a editar este vídeo. Así que, si te está gustando, agradeceríamos mucho, mucho que te suscribieras. Por último, el cuarto gran proyecto de Neom es Oxagon. Una ciudad portuaria industrial flotante en la costa oeste del reino. En resumen, se supone que Oxagon es el corazón empresarial e industrial de Neom. Sería una ciudad portuaria situada en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo y serviría a varias industrias emergentes, como la energía verde, por ejemplo. El proyecto albergará también el puerto de Neom, el principal centro industrial y logístico de la futura megaciudad. Con una inversión de 2.000 millones de dólares, Arabia Saudí espera abrir la primera terminal del puerto en 2025. Pero, aparte de la industria, Oxagon será también una próspera ciudad con distritos residenciales, de ocio, entretenimiento y turismo. Algunas empresas de renombre pretenden ampliar su negocio a través de este proyecto. Todas abrirán sus puertas entre 2025 y 2026 en la primera comunidad residencial de la ciudad. A pesar de la falta de noticias reales en torno a la construcción, los trabajos realizados en el proyecto han sido limitados. Si se observan las imágenes por satélite del lugar, se han construido algunas infraestructuras en torno al puerto de Neom. No obstante, cabe señalar que algunos de estos edificios forman parte del antiguo puerto de Duva, que recientemente ha sido trasladado y rebautizado con el nuevo nombre. Un poco más al sur, también se ha establecido una comunidad Oxagon, similar a las construidas en torno a la línea Isindala. Comparado con el resto de Neom, este parece ser el que tiene menos trabajo hecho. Viendo todo lo que ya se ha construido, Arabia Saudí parece tomarse muy en serio lo de convertir sus anticipos en realidad. En fin, se verá en un futuro. Espero que te haya gustado este vídeo con las últimas noticias sobre Neom. ¿Quieres ver más vídeos como este? ¿Crees que los proyectos de Neom serán una realidad? Dínoslo en los comentarios, estamos deseando leerlos. Gracias por vernos y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo.